hola qué tal espero se encuentren súper bien y bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad conoceremos un poco acerca de la aplicación weblog que no es más que una aplicación de citas y para conocer gente de todo el mundo pero antes de comenzar no olvides regalarme un valioso like suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificación para que estés al tanto de todo los contenidos que estaré subiendo para ti y sin más pues comenzamos la puedes descargar automáticamente a través de la tienda de aplicaciones de tu teléfono celular algo muy interesante que tiene esta aplicación es que tiene una opción en la parte de configuración donde puedes camuflajear el icono haciéndola pasar por una calculadora o tal vez una aplicación de banco o juegos de manera de que si alguien toma tu teléfono celular no se darán cuenta que están utilizando este tipo de aplicación una vez has creado tu perfil te va a salir la pantalla donde podrás visualizar las sugerencias de amistad o pareja disponible para el lugar que escogiste que te interesa conocer gente o a esa persona ideal para ti en la parte superior puedes ver las historias que suben los usuarios de esta aplicación en la sección de configuración puedes usar los filtros para ajustar tu cuenta en cuanto al género que busca ya sea sexo masculino o femenino la ubicación ya sea que se encuentre cerca de ti también te da la opción a escoger el país o la ciudad o si deseas recibir sugerencias de personas de edad contemporánea a la tuya en la campanita puedes ver las notificaciones donde puedes visualizar las solicitudes de amistad quien ha visto tu perfil y por supuesto los me gusta aquí en la sección de mensajes puedes ver los mensajes de las personas que se han conectado contigo donde donde podrás abrirlo sin problema alguno y contestar a quien te interesa de forma gratuita yo particularmente instale esta aplicación para conocer gente nueva y bueno te escribe gente de distintos países del mundo algunos son muy cordiales y respetuosos y otros no tanto pero en fin está en ti elegir con quien desea chatear y bueno algo que quisiera acotar es que en los dos meses que llevo utilizando la aplicación no me han limitado la cantidad de mensajes y tampoco me han cobrado por enviar mensajes valga la redundancia claro ojo yo no estoy en eso todo el día si acaso una hora o máximo dos horas al día bueno esta aplicación también te ofrece la versión vip que te ofrece los siguientes beneficios y esta suscripción te permite eliminar los anuncios publicitarios también puedes ver los me gusta quien ha leído tu perfil quien lo visitó y leyó tus mensajes también te da la opción de que puedes confirmar quien ha leído tus mensajes enviados bueno esto ha sido todo espero que el contenido de este vídeo haya sido de tu agrado como puedes ver la aplicación es bastante sencilla de usar y en caso de que quieras usarla a largo plazo la suscripción es bastante económica por lo cual no tendrás ningún inconveniente bueno no olvides dejar tus comentarios en el bolsón de mensajes por supuesto suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita de notificación para que estén al tanto de todo el contenido que estaré subiendo para ti y sin más me despido